Bueno... Hoy a la noche calculo que a la tarde, noche, subo el partido de Brasil de ayer en YouTube, así que después lo comparto. En la medida que podamos hoy vamos a subir las fotos de este partido y el video, pero bueno, está lenta la cosa. La Internet no es buena. ¡Vamos las pibes, eh! ¡Vamos! 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 Esperan que estoy ajustando el soporte, ¿eh? ¿Se mueve un poco? ¿Se mueve un poco? ¿Se mueve un poco? ¿Se mueve un poco? ¡Gol! 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 Gol de ellos... 1 a 0... Gana Perú Recuerden que si se cortan los videos Empiezo automáticamente uno atrás 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 Gracias. 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 Nuestra. Nuestra. Gol. Gol de Lucas Obregón. 6 a 3. ¡Gracias! Vamos, vamos. Contraataque. Va Lucas. ¡Sisi! Aaaaay. Casi. Uruguay hoy perdió 23 a 12 con Brasil, así que la diferencia es a favor nuestra. No, Ibi está con la cámara de fotos, la corneta es Luciana. ¡Pepa! Uy, el árbitro tiene más dudas. ¡Pepa! 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 Sí, hay que hacer bastantes goles. Bien, Santi, tapó Santi. Mati, no sé de relatar, me muro de hambre. Aparte después escucho los videos y me quiero matar. Tengo la voz de la nana Fine. Siguen seis a tres, faltan siete minutos, cincuenta. ¡Vamos, va! ¡Bien, Tavo! Contraataque, Balucas. ¡Gol! Siete a tres arriba. ¡Bien, Luz! ¡Bien, Luz! ¡Bien! ¡No pasa, no pasa! ¡Bien, Luz! ¡Bien, Tavo! Octavo está terrible Está tapando todo Ahí agarró Luca al centro Entró Nico Armingol Va ganando Argentina 7 a 3 Mateo Vamos Nachito Vamos Nachito Vamos Nachito Vamos Nachito Vamos Nachito Vamos Nachito Ahí Kitty le está pidiendo a Luca que ataque Y se la pasa el toro Dos minutos Dos minutos a uno de ellos Sigue 7 a 3 Y faltan 4 minutos y faltan 4 minutos 30 Bien Gol de Nico Gol de Nico Gol de Nico 8 a 3 Bien ¡Bien Tavo! Bien Tavo Bien Tavo Gol de Tabo, gol de Tabo ¡Ay, palo! Tabo tiró de arco a arco Le pido en el palo No sé si se llegó a ver Porque le volví mirando Gol de Lucas con arco vacío 9 a 3 Faltan 3 minutos Para que termine el primer tiempo Sí, pasa que no me gira tanto el trípode Le falta aceite O W40 Me cuesta más girar para allá Y aparte tengo miedo Si giro muy rápido Que no vean la imagen Y como que se pixele mucho Por eso trato de hacer movimientos despacio ¡Ahí! ¡Ay! ¡Bien, bien, 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 bien! Están agarrando al Toro. Van 9 a 3, falta 1 minuto 30. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Nadie va! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Terrible! Atacó de nuevo Santi. No pasa una hoy, ¿eh? ¡Bien, cabo! Está difícil meter gol desde el extremo. ¡Bien, cabo! ¡Terrible! ¡Otra vez Tavo! ¡Oh, qué piso! ¡Oh, piso! ¡Oh, piso! ¡Explante! ¡Bien, bien, 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 bien! Gol de ellos. 9 a 4. Kitty pidió tiempo y faltan 8 segundos. Y a la cámara de fotos también. Bueno, Luca tirando de 9 metros. Atajó al arquero. Terminó el primer tiempo. 9 a 4. Volvemos en un rato. No, hoy no llueve. Por suerte no llueve. ¡Bien, amigo! ¿No? No, hoy no llueve. No hubo la polla de cara y piso. ¡Bien, amigo! Dale, Maté. ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue todo igual, es! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, eh! 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 Otra atajada de Santi. ¡Vamos, eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 No, no. Está preguntando cualquiera el señor. No está encarando. ¡Vamos! ¡Vamos! Quedate tranquilo, eh! No hay chances, pero de nada. Y que... Dicen que el señor te estaba encarando. ¡Ay, sí! Y te dije a tu marido que se quede tranquilo. ¡De montarets! ¡Terrible! Acá Ivana es la sueca. La gente es horrible. Terrible. La gente la mira. En cualquier momento, si la perdemos, dos minutos la raptan. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! Otra de Tavo. ¡Sí! Encara Mateo. ¡Lucas! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Dios! ¡Casi! ¡Buena Santiago! ¡Buena Nene! ¡Bien! 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 Ahí estoy viendo que Valen están todo en calor, voy con la cámara para allá. ¿Te dejan bajar? Ah, no, no, pensé que ya habías bajado y no. Sí, sí, ya bajé y gané. Se ven muy mal ahí. Gol de Santino. 14, 15 a 4, faltan 11 minutos 30. ¡Ay! Bien, 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 bien. ¡Ay, nuestra! ¡No! No, no hay gente de Perú. Quedó gente de Paraguay, pero no, el Perú no se va a ver. Contraataque, Luka. ¡Vamos, Luka! ¡Gol! ¡Bien, Luz! Gol de Luka. 16 a 4, faltan 10 minutos. Ahí va Lucas. Solo, 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 solo. Gol. Gol de Lucas. 17 a 4. Gol de ellos. 17 a 5. Sí, 17. Está jugando Valen. Sopo en el extremo derecho. Y Juan Má en el izquierdo. ¡Vamos, Valen! 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 ¡Gracias! 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 Legana Chito, contraataque. ¡Lucas, Lucas, Lucas! ¡Gol! 19 a 6. Gol de ellos, 19-7. Faltan 5 minutos 40. 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 20-8. Ahí entró Lolo. ¡Vamos, Lolo! Gol de ellos, 20 a 9. Gol de ellos, 20 a 10. Gol de ellos, 20 a 10. Gol de ellos, 20 a 10. Salió Valen, entró Luca. Tan Juanma, Lucas, Luca, Nachito, Lolo y Valen. Gol de ellos, 21 a 10. Quedan dos minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gol de ellos, 21 a 11. Bueno, queda un minuto 20. Mañana a las 10 de la mañana en Argentina contra Uruguay. Partido complicado. Entró Joan. ¡Vamos! 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 Sí, mañana es el partido. A la final no, a la semi va a lo que sea. ¡Vamos! 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 Gol de ellos. Resultado final, 22 a 11. Bueno. Será hasta mañana entonces. 22-12 Con ese contado 12 Sí, ahí está, sí, 22-12 22-12 Ibi, ¿sacás foto de equipo? ¿Foto de equipo? Ah, bueno, pero sí No, resultado final 22-12 Bueno, los chicos están contentos Nosotros también Hasta mañana, gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Negri! ¡Negri! ¿Te cuidas acá? ¡Qué bajo!